Si tanto río es para olvidar Mi corazón herido que has dejado en mí ¿Por qué te fuiste, paloma? ¿Por qué has dejado tu nito? Destrozando así mi vida Ay, por favor, vuelve, vuelve Ay, la, ira, la, ira Y este, quien les habla, es Manzanita, con el grupo Fruta Porque te fuiste paloma, porque has dejado tu mito, destrozando así mi vida Ay por favor, vuelve, vuelve Lloro, porque siento dolor, y un vacío en mi alma Porque siento amor, nada soy, y poquito a poco moriré, en un calvario de dolor Callejita, callejita Callejita.com